Mírame, estoy relajado, me vale madre lo que de mi haya hablado Comentarios he dejado de lado, lucho por lo mio y si que me ha costado Y les ha calado, lo que he logrado, no se porque, con mi vida están enganchados A pendejados, o que se yo, yo sigo en lo mio, tu sigue en lo tuyo bro Original lo estoy haciendo, criticando, mientras yo sonriendo Compitiendo, pero conmigo mismo, sonrio, ahorita, ahorita que estoy vivo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!